¿Qué es el Congreso de la Sociedad Española de Láser y Medicina? Vino a Europa básicamente por dos motivos. Un motivo participar del Congreso de la Sociedad Española de Láser y Medicina y el segundo, venir a Marsella al Congreso de la Sociedad Francesa de Cintia Plástica. En el primer evento, que fue en la ciudad de Coruña, presenté mi experiencia sobre el uso de láser en el contorno del mentón y el cuello, donde combino varias técnicas, obteniendo resultados bastante interesantes. El objetivo es poder remodelar la parte inferior de la cara, afinar el cuello, dar proyección al mentón. Al combinar eso, consigo rejuvenecer el rostro de los pacientes, darle más personalidad, armonía y tratamiento, dando un resultado súper natural. Hace varios años estoy participando con ellos en la parte científica y vi que el nivel que ellos tienen no se aparta nada al nivel que nosotros tenemos. Combiné nuestra experiencia para poder presentarla y eso nos llamó bastante la atención y hemos sido convocados para el próximo año a seguir participando con nuestro trabajo. Y ahora en Marsella estoy viendo las últimas tendencias de la cirugía plástica, de la medicina estética en el concepto francés. Y vemos que las tendencias actuales son básicamente buscar procedimientos mínimamente invasivos, más naturales y con rápida recuperación. De esta forma podemos combinar los que yo aprendo cuando viajo a mi viaje por Estados Unidos, por Brasil y por Francia, combinar todos estos conocimientos para dar un mejor resultado a mis pacientes. Lo que estoy haciendo en Europa es presentarme al trabajo mostrándole la calidad de la cirugía plástica, la calidad de la medicina estética, el trabajo artístico que estamos haciendo en el Perú, aquí en Europa. Y es lo que tuvimos en París hace unos días, una presentación, una exposición. La gente estuvo muy interesada sobre las cosas que estamos haciendo. Bueno, muy contento de haber participado en este evento, teniendo conocimientos y compartiendo con los colegas las últimas novedades para poder llevarlos a ustedes en Lima. Así que los espero pronto en la clínica.